7 de la tarde con 36 minutos a pocos días que se cumplan dos años desde el llamado estallido social el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó un balance donde calificó como desolador el panorama en materia de derechos humanos queremos hablar sobre este tema con el precisamente director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Mico abogado como está muy buenas tardes gracias por este espacio aquí en CNN Chile muchísimas gracias por la posibilidad de expresar esta triste noticia como usted ha dicho es desolador el panorama desde una perspectiva de los derechos humanos a dos años del estallido social Sergio, son las 7 de la tarde con 37 minutos hay personas que están reunidas en Plaza Baquedano también hemos visto a través del tweet del INDH que ya hay desplegados funcionarios ahí para ejercer precisamente la labor que vienen desarrollando en forma tan visible hace ya dos años cuál es la preparación para este aniversario cómo van a trabajar qué aprehensiones tienen también para la conmemoración de estas fechas bueno nosotros cumplimos tres funciones estar observando las manifestaciones en segundo lugar asistiendo en la noche si hay detenido a las comisarías y en tercer lugar viendo si es necesario accionar judicialmente ahora Matilde lo que nos preocupa es obviamente que el derecho de reunión y de manifestación sea respetado en este caso por las fuerzas policiales y por otro lado que se ejerza de forma pacífica el derecho de reunión supone una acción pacífica desde hace ya varios meses se ha insistido en que los protocolos de carabineros cambiaron usted ha visto ese cambio en las últimas manifestaciones pensando en lo que podría ocurrir dentro de los próximos días tal vez mira lo que te puedo señalar es que efectivamente han habido cambios de protocolo pero acá la experiencia del 2019 nos demuestra que todo se juega en la práctica en la acción ahora hasta aquí Matilde han habido pocas manifestaciones con respecto al 2019 por lo tanto yo te diría que sería prematuro ver qué está pasando decirte qué está pasando en la práctica pero como tú has señalado el rol del instituto es estar observando lo que va a estar ocurriendo en la realidad Sergio bueno hoy día también conocíamos este panorama que usted ha calificado como desolador y bueno las cifras indican lo refrendan porque ustedes han presentado más de 3.000 querellas 3.072 querellas hoy hay 70 formalizados 136 imputados y 4 sentencias condenatorias bueno conversemos sobre este balance a dos años de haberse producido el estallido pero qué es lo que ustedes pronostican dentro de digamos los próximos días para poder encauzar esto en una justicia reparatoria que no de esta sensación de impunidad así lamentablemente Matilde es más ya que una sensación de impunidad nosotros el 2 de febrero del 2021 por unanimidad el consejo que tú sabes el país sabe que es un consejo pluralista dijo que estábamos más cerca de la impunidad que de la verdad de la justicia el 2 de febrero el 19 de abril Matilde le dijimos al presidente de la Corte Suprema al fiscal nacional al defensor nacional al general director de Carabineros al director general de la PDI Chile no está cumpliendo con sus deberes internacionales hicimos una serie de peticiones tan sencillas como que haya fiscales especiales que la brigada de derechos humanos se despliegue a nivel nacional de la PDI que se nombren más expertos en el servicio médico legal el 19 de abril y lo que hablando con toda esta autoridad es la semana pasada y esta semana poco y nada de esto se ha hecho cuatro sentencias condenatorias 136 agentes del Estado formalizados lo cual a dos años del estallido social es franco perdimos el audio con Sergio Mico vamos a restablecer la comunicación con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque al cumplirse dos años desde el estallido social claro, las cifras que se dan en este informe son, claro, bastante escuálidas en materia de sentencias, de formalizaciones Sergio, bueno, han pasado muchísimas cosas usted me decía que en la fiscalía no se da abasto no se da abasto tampoco en el servicio médico legal ¿cuántas son las causas que se están acumulando? ¿cuál es la cuenta que llevan ustedes sobre todo este material que sigue sin investigarse? mira, la cifra son 8000 víctimas de violación a los derechos humanos de acuerdo al Ministerio Público el Instituto representa 3.400 de ellas y como te señalaba Matilde no es solamente un problema de que no se han dictado sentencias dos cifras de estas 2500 víctimas que nosotros hemos entrevistado apenas 900 se le ha tomado declaración por la PDE o Fiscalía de 2400 a 900 a dos años del 19, del 18 de octubre el Instituto constata que nosotros pedimos que se practicaran 900 protocolos Estambul ¿qué es esto? que el servicio médico legal constatara si hubo o no lesiones físicas y psicológicas en los casos que nosotros consideramos que había apremios ilegítimos o tortura al día de hoy solamente se han practicado 200 protocolos de Estambul dos años después entonces la acción de investigar, juzgar y sancionar por parte del Estado no se ha realizado en estos dos años lo cual es gravísimo bueno, recordemos que el protocolo de Estambul establece o sea, o más bien mandata para que la contratación de elecciones sean como inmediatas porque después de dos años es poco lo que se puede demostrar ¿no? claro ahora esto por supuesto dime lo que te voy a decir Martín también que esto es justicia es justicia penal pero hay otra dimensión que es la verdad así cuando uno escucha que todavía seguimos discutiendo por parte de altas autoridades del gobierno de carabineros que hay que esperar sentencias judiciales condenatorias para reconocer que hubo violación a los derechos humanos también Martín es gravísimo una cosa es que tú no puedas demostrar quién hizo el portonazo pero otra cosa es que no ocurrió el portonazo una cosa es que el general Pinochet no haya sido condenado jamás por violación a los derechos humanos pero eso no significa que él no dirigió un gobierno un régimen que violó los derechos humanos entonces la verdad debiera ser acreditada y reconocida formalmente por el Estado de Chile ni siquiera eso se ha hecho y seguimos discutiendo que hay que esperar las sentencias judiciales a dos años ahora en esto Sergio ha habido un retroceso por parte del Estado porque recordaba usted también en esta cuenta lo que había señalado el Presidente de la República en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado donde se comprometía a varias acciones que no se han realizado y que ahora cuando se establecen montos de reparación que tampoco fueron informados a ustedes para que las víctimas pudieran acceder a ello por lo tanto hay muchos recursos que ellos dejaron de percibir ya no se habla de víctimas de violaciones a los derechos humanos sino que la tipificación es personas afectadas en el contexto de manifestaciones ¿cuál es la explicación? Sergio ¿me escuchó? Sí se quedó se quedó mira la glosa que se aprobó entre gallos y medianoche en diciembre del año pasado decía que aquellas víctimas de graves lesiones que hubiesen sufrido graves lesiones que hubiesen producido un menoscabo laboral y fueran acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como víctimas de violación a los derechos humanos tenían una posibilidad posibilidad de optar a una pensión de gracia presidencial ahora ¿en qué consiste la nueva glosa que ha mandado el Ejecutivo? como tú has señalado primera cuestión gravísima es que ya volvemos para atrás no se quiere hablar de acreditar violación a los derechos humanos y el segundo retroceso es que el Ministerio del Interior que es el que dirige carabineros el que va a calificar si una persona es o no víctima de en este caso como tú has dicho de afectación de sus derechos por la crisis social entonces eso es completamente absurdo y es un retroceso y nosotros le vamos a pedir a los parlamentarios quizá glosa tiene que ser cambiada como ya se lo pedimos al gobierno ahora usted ve que exista hoy voluntad política además en un contexto de elecciones presidenciales donde tampoco hay consenso entre los candidatos a la presidencia bueno justamente lo que nosotros como instituto esperamos en un proceso electoral que se discuta y que los candidatos candidatas declaren formalmente bueno si consideran que hubo no violación a los derechos humanos y las hubo hubo violación a los derechos humanos ahora más allá de las circunstancias electorales acá más allá del gobierno hay un estado de Chile esto nos va nos está hecho un daño al alma y al cuerpo de Chile enorme y también a nivel internacional entonces más allá de gobierno y oposición acá estamos fallando como estado de Chile y particularmente como tú lo has señalado si el presidente de la república ante la asamblea nacional de las naciones unidas dijo vamos a tomar todas aquellas medidas para que no haya impunidad en Chile bueno he señalado medidas súper concretas que pidió el instituto el 19 de abril del 2021 y las recomendaciones del diciembre del 2019 no se han cumplido ahora usted ve en esto negligencia o una un sesgo político por ejemplo en el caso de la fiscalía en el caso de los tribunales partiendo por ahí porque de ahí parte también las investigaciones para las reparaciones ¿no? Mira lo que te quiero señalar es que el consejo del instituto que se organiza el rector somos 11 personas que pensamos distinto que tenemos intereses distintos pero todos estamos de acuerdo es que acá se violaron los derechos humanos y que no se han tomado las medidas para que se investigue sanciones entonces más allá de atribuir o no intencionalidades políticas no es papel del instituto los hechos son los hechos los hechos son no hay políticas de verdad no hay políticas de justicia no hay políticas de reparación esos son los hechos donde como te señalo la unanimidad del consejo ha señalado en este informe la inmensa mayoría de las medidas que propuso el instituto que se implementaran en dos tercios estamos pendientes de cumplimiento es decir o no se tomaron esas medidas o fueron anuncios que no se han concretado la realidad Sergio ¿qué información tiene sobre la situación en que se produjo la muerte del estudiante de derecho Denise Cortés porque también se ha sindicado a digamos personas del Instituto Nacional de Derechos Humanos que señalan hay personas que señalan de ellos que estuvieron muy cerca de la persona que tiró esta bengala y que no hicieron nada ¿cuál es la información que tiene usted? Bueno nosotros desde el primer momento Matilde aclaramos que no eran funcionarios del instituto los que aparecían en los videos y lamentablemente se ha insistido por parte de candidatos presidenciales de que eran funcionarios del instituto terminantemente no eran funcionarios del instituto los que estaban a metros de Denise Cortés eso es lo primero segundo el instituto no prejuzga en este caso los familiares nos pidieron que participáramos en la autopsia estamos en calidad de bebedores y por lo tanto yo no puedo opinar más de este caso pero insisto el instituto sus funcionarios no estuvieron presentes ese día y en segundo lugar el instituto va a contribuir en todo lo que los familiares nos pidan para ayudar a que se conozca una verdad de forma completamente transparente y ahí me quedo Sergio estamos a dos o tres días de que se cumplan los dos años del estallido social ¿cuál es su expectativa a la luz de este informe y en el minuto que estamos donde además el próximo 18 de octubre va a comenzar ya el trabajo de contenido de la convención constituyente que es fruto también de lo que ocurrió hace dos años bueno de la mayor importancia las medidas de garantías de no repetición de que Chile nunca más vuelva a experimentar esto es contar con un nuevo pacto político constitucional en una constitución que establezca como eje central los derechos humanos y que haya una institucionalidad muy fuerte que los garantice Matilde eso es la gran aspiración yo te diría del instituto en materia de garantías de no repetición y nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos justamente para que un nuevo pacto constitucional contenga como eje a los derechos humanos ¿hay esperanza desde esa perspectiva en la convención constituyente que está trabajando ahora? bueno obviamente que sí nosotros esperamos que en ese proceso constituyente con la mayor fuerza posible la inmensa mayoría los convencionales ojalá ojalá coincidan que necesitamos tener una constitución más comprometida por los derechos humanos y que tengamos una institucionalidad mucho más fuerte en materia de derechos humanos nosotros estamos trabajando en eso y insisto en forma pluralista nosotros ansiamos que esto se produzca un nuevo pacto constitucional muy bien Sergio Mico director del Instituto Nacional de Derechos Humanos le queremos agradecer este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile en este viernes ya 15 de octubre momento que también mostrábamos que ya se están registrando manifestaciones en distintos puntos sobre todo ahí en Plaza Baqueano muchísimas gracias nuevamente esperamos que la situación se mantenga tranquila que tenga un buen fin de semana y estaremos conversando sobre lo que lo que siga ocurriendo dentro de las próximas horas muchas gracias muchísimas gracias a ti adiós bueno y con esta entrevista y esta información llegamos al final de hoy es noticia gracias por informarse junto a nosotros sigan en nuestra sintonía recordemos ya viene la entrevista de Nicolás Paut al presidente de la asociación de bancos y nosotros los esperamos mañana en un fin de semana junto a ustedes que estén bien y